Muy buenas a todos, una vez más a Let's Cook with Dimitris. Hoy nuestro cocinero preferido nos va a preparar Sikoti, o lo que es lo mismo, hígado con puré de patatas. Es un plato muy 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 sencillo de preparar, así que vamos a ver que necesitamos. Empezaremos con el ingrediente principal, medio kilo de hígado fileteado. También necesitaremos sal, pimienta, orégano y una cucharada de pasta de tomate concentrado. Un poquitito de aceite de oliva, una cebolla, dos dientes de ajo y una hoja de laurel. Y ahora para el puré, lo haremos con dos patatas grandes, un poco de mantequilla o margarina si tenéis margarina y leche, medio vasito de leche. Cogemos las patatas, que es lo que vamos a preparar primero, y las cortamos en cuadraditos. A estas le añadiremos agua calientita y las ponemos al fuego a que se cuezan. Ahora, cogemos la cebolla y el ajo y los trocearemos. Los vamos a picar para sofreírlos. Esta va a ser la base de nuestro hígado. Una vez ya tenga todo el colorcito dorado, pondremos los filetes de hígado y simplemente los freiremos. Una vez que ya tenga color de medio cocinado los hígados, vamos a añadir agua caliente, recordad que siempre es agua caliente, la cucharada de pasta de tomate concentrado y la hojita de laurel. Lo dejamos reducir en el fuego hasta que pierda casi la totalidad del agua. Mientras, cogemos las patatas, le quitamos todo el agua, las escurrimos bien, añadimos sal, el pegote de mantequilla, medio vasito de leche y lo que hacemos es aplastarlo, aplastarlo todo muy bien hasta que quede el puré sin grumos, sin nada, una buena textura. Una vez que el hígado haya perdido ya la gran parte del agua, lo que hacemos es emplatar con dos buenas cucharadas de puré, dos o tres piezas de hígado y un poquito de salsita por encima. Bueno, como habéis visto, Dimitri os ha vuelto a traer una receta sencilla, simple y sobre todo rica. Así que no os olvidéis de hacer clic en me gusta, compartir el vídeo y sobre todo suscribiros al canal de Let's Cook with Dimitris. ¡Hasta la próxima!